¡Suscríbete al canal! 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 Quiero saber, ¿quién se ha tomado todo el vino? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 ¡Ana, na, na... ¡Bravo! 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 ¡Bravo a la primera! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a la primera! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a la primera! A la línea de los palos yo sentí antes me prendí A una mosa que decía Sofie que viviente ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a dar a un género que es muy bueno para arenas La cita de Iguanamá, yo me salto con herma buena Chacarera de las fieles de Cisepenelina Las peletas en las verdes y las salidas en la luna Caminarás antes de las hermosas Y si me voy a dar a un género Uno canta el limayor y otro el sol menos Me voy a dar a un género Y sin que nadie lo sepa vida Y me voy andando A veces solo el río Me voy andando Y sin que nadie lo sepa vida Para ir Tantar de ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.